Este martes ha salido de Melilla el primer grupo de mayores que participa en los viajes de ocio y tiempo libre que organiza el área del mayor de Melilla. El destino es Gran Canaria y es el primer viaje que se realiza desde la Viceconsejería después de más de un año y medio de pandemia. Están súper ilusionados, lo van a pasar bien, está todo controlado, tema COVID. Ayer por la mañana todos los 53 personas mayores que viajan hoy se hicieron el test antígeno, todo negativo. A lo largo de los próximos días irán viajando varios grupos de 53 personas. Finalmente llegarán a ser unos 150 usuarios los que participen en estos viajes. Con nosotros viaja una chica que habla el castellano y el bereber para atender a todas las personas que lo necesiten. También dentro del vuelo viaja con nosotros una TS. Llegamos a Gran Canaria, en el hotel tenemos un médico 24 horas, tenemos todo organizado, todo controlado. Cadura se veró que los mayores están en buenas manos y que lo van a pasar muy bien en este relajante viaje. ¡Gracias!